Nos han hecho una pregunta por aquí, Alejandro Moroyoki. Si quieres hacernosla en directo, pues casi que mejor. Nos dice Alejandro que hay propuestas que dicen que el inconsciente no entiende el no. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Vale, yo te voy a dar mi opinión. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres no hagas eso y al final lo hemos acabado cumpliendo? El inconsciente entiende perfectamente el no. Otra cosa es que en determinados contextos, como por ejemplo generar frases positivas, utilizar las negaciones es como liar lo que estás diciendo. Y sobre todo en español, que tenemos la doble negación, al final casi inconscientemente estamos diciendo lo contrario de lo que queremos decir. Y eso sí que lo entiende el inconsciente también. Por lo tanto, para facilitar las cosas, intenta poner las frases en positivo. Ese también es un ejercicio interesante, el intentar encontrar las palabras positivas en vez de la negación de lo negativo. Que de nuevo es doble negación. Pero está claro que el no se entiende, pero de lejos. ¿Qué opináis vosotras? Rosy. Que se entiende perfectamente está claro, pero también es cierto que se pone muchísima más energía en lo positivo que en lo negativo. Por poner un ejemplo, ¿cuántas manifestaciones se suelen hacer con el no a la guerra? Es como un refuerzo. ¿Qué tal si hacemos una manifestación con un sí a la paz? Simplemente vas con una energía más abierta, no de lucha, no de rabia, y simplemente es eso, es rizar el rizo. Pero simplemente porque siempre estamos más en lo negativo que en lo positivo. Pero buscando frases o palabras que generen energía positiva, se consigue más apertura que si utilizamos la negación. Sí, claramente. La energía positiva es la que además nos conecta a todos. Nos conecta y no nos pone en ese bucle negativo de lucha, de pelea, de negación, de rabia, de euforia, muchas veces. Entonces, sí, la energía positiva definitivamente es la que nos armoniza. Y, bueno, ahí el vocabulario, ¿no? Eso, Paco. Muy bien, gracias. Te quiero invitar a nuestro taller gratuito para que conozcas el secreto para una transformación personal, real y permanente. ¿Estás listo para dar el paso hacia una transformación auténtica y duradera? ¿Estás listo para que conozcas el secreto 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 CC por Antarctica Films Argentina